¡Feliz cumpleaños! Escrito está por el destino Que tú serás mi compañera Toda la víctima Dos almas y dos corazones Que Dios unió hasta la muerte Somos nosotros No habrá barreras Que invita nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guardo en ti Amada mía ¡Feliz cumpleaños! Kateri Montoya De parte de tus padres Chale Montoya Y tu madre Norma Pacheco Iremos juntos por la vida Hasta que el cielo nos permita Vivir felices Y si la gente nos murmura Diles entonces que me quieres Que yo te adoro No habrá barreras Que invita nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guardo en ti Amada mía Con todo su amor Con todo su amor De tus hermanos Dieter Killer Normita Y tus sobrinos Dietercito Y Leonard Y ya serás eternamente Tuyo seré tuyo por siempre Y tú serás mi compañera Escrito está por el testigo Con todo su cariño De Harold Tu novio Y ya serás eternamente Tuyo seré tuyo por siempre Y tú serás mi compañera Escrito está por el testigo Siempre por Pau Cardel Serás Así baila la familia Montoya Pacheco ¿Qué me dices? Dieter Montoya Sí fundraising su Innf Abraham Ah Trabajó Su Tú Trabajó Pacheco Es Gracias Trabajote Quintena Porque Gracias.